La gobernadora Evelyn Salgado Pineda recibió en Chilapa al presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita a Guerrero para evaluar los avances y alcances de los programas para el bienestar. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, realizó una gira de trabajo por Nuevo León durante este sábado. Luego de que el huracán Roslin alcanzara categoría 4, la Dirección Estatal de Protección Civil de Jalisco informó que 11 municipios se encuentran en alerta y a la espera de las recomendaciones que se vayan dictando. La Secretaría de Marina informó que fueron cerrados puertos de Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit por el huracán Roslin. La Secretaría de la Defensa Nacional ha realizado ejercicios de adiestramiento en combate y tácticas de guerra en el Centro Nacional de Adiestramiento de Santa Gertrudis en Chihuahua. Irapuato volvió a ser el epicentro de la violencia en Guanajuato. El viernes por la noche fueron esparcidos restos de aparentemente tres personas en tres colonias de la ciudad. En Tamaulipas dieron 90 años de prisión a cuatro secuestradores de 10 migrantes que los tuvieron privados de su libertad en el municipio de Reynosa y pedían dinero a sus familiares a cambio de dejarlos ir. La Agencia Estatal de Investigaciones identificó a los seis hombres que fueron asesinados en la noche del jueves durante una celebración en la colonia Buenos Aires en el municipio de Monterrey. El ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, ingresó a terapia intensiva tras haber sido sometido a una cirugía urgente en el Instituto Nacional de Cardiología. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que del 25 al 28 de octubre se llevará a cabo la vacunación de niñas y niños de 5 a 11 años que no han completado su esquema de vacunación. Por catorceavo año consecutivo, más de 200 alebrijes monumentales desfilaron para los capitalinos desde el Zócalo de la Ciudad de México hasta la Glorieta del Ángel de la Independencia. En el mundo en aguas del mar Caribe, autoridades de Costa Rica localizaron los restos que podrían ser de una aeronave accidentada con cinco tripulantes de nacionalidad alemana, entre los cuales se encuentra el multimillonario Rainer Scheler.